¿Qué es la Corte Electoral? Que quita muchas de las competencias que tiene, o todas mejor, las competencias que tiene el Consejo de Estado sobre los asuntos políticos, entre otros, como de pérdida de investidura, investigaciones y demás, a los aforados. El Consejo de Estado acaba de pronunciarse, dio concepto negativo al proyecto, el Consejo de Estado dice que con la creación de esa nueva Corte, que obviamente le quita todas las competencias que tiene el Consejo de Estado, se produce entonces una excesiva concentración de poder y de funciones y que es inconveniente para resolver tutelas contra decisiones electorales. El Consejo de Estado también ha cuestionado que el Congreso sea el que elija a los integrantes de esa Corte y señala que esto implicaría un remarcado retroceso en el punto de garantías necesarias que deben existir en una democracia. Ha dicho lo siguiente el Consejo de Estado, la elección de los miembros de la Corte Electoral por el Congreso de la República atenta contra la autonomía de la pretendida jurisdicción electoral, aspecto que se contradice con el sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución Política. Claro, es que lo que ocurre con este nuevo Código Electoral es que los que van a ser parte de la Corte Electoral que se va a crear con estas nuevas ideas del gobierno petrista, es que los congresistas elijan a sus propios jueces, cosa que no termina siendo del todo la más afortunada. Ni del todo ni de parte, eso es inaudito que uno nombre su juez. Si no remitas al Consejo Nacional Electoral, que es donde pasa una cosa muy parecida. Los congresistas los obligan a los consejeros. El Consejo de Estado se le enfrenta a Petro lo que Petro no se hubiera imaginado.